Sean bienvenidos, esto es Kernel TecnologíaDinámica.com. En el competitivo mercado de los chips a nivel mundial, Huawei ha desbloqueado un logro impresionante al presentar su chip Kirin 9000S, marcando un avance significativo en el segmento de los chips de 7 nanómetros. Como todos saben, China ha lanzado este prodigioso Kirin 9000S de Huawei. Según los informes de medios extranjeros de investigación, este nuevo chip se equipara a la tecnología de 7 nanómetros de TCMC, llegando a considerarse prácticamente como de 7 nanómetros. Muchos consideran que este hito representa el resurgimiento de Huawei en la cadena de suministro de China, después de haber enfrentado supresiones durante cuatro años. ¿Cómo ha sido posible este logro tan sorprendente? Estados Unidos, en su intento de bloquear el proceso de 14 nanómetros de China, incluso unió fuerzas con Japón y los Países Bajos para obstaculizar la industria de semiconductores del gigante asiático. Pero sorprendentemente, ya contamos con un proceso de 7 nanómetros, lo que coloca a China en una posición envidiable. Con este chip, es capaz de producir en masa el 95% de los chips a nivel mundial, poniendo fin a la preocupación de futuras supresiones. Hasta la fecha, solo el 4.8% de los procesos de 5 nanómetros y 3 nanómetros a nivel global se utilizan efectivamente, mientras que los procesos de 7 nanómetros y superiores acaparan el 95.2% de la cuota de mercado. En caso de que el proceso de 7 nanómetros sea exitoso, tendría capacidad de producir en masa el 95% de los chips del mundo por parte de la industria de semiconductores de China. Los actuales procesos de semiconductores se centran principalmente en los SOCs de teléfonos móviles, CPU y GPU de las PCs, la mayoría de los cuales operan en 5 nanómetros y 3 nanómetros, mientras que otros se encuentran en el rango de los 7 nanómetros o superior. Los procesos de trabajo de los 14 nanómetros no cumplen realmente con la definición de nanómetros, ya que cualquier cambio en el proceso se considera una nueva generación de fabricación. Por ejemplo, si inicialmente estamos en un proceso de 14 nanómetros, o sea, tenemos un chip de 14 nanómetros, con mejoras reducimos el consumo de energía en un 30%, entonces el estándar sugiere que se considera como de 10 nanómetros. Una vez alcanzados los 7 nanómetros, la diferencia entre 7 nanómetros y 3 nanómetros es mínima. Pero en términos de rendimiento y consumo de energía, los 7 nanómetros no se quedan atrás. Si se logra el éxito en este proceso de 7 nanómetros, ya no tendrían que temer a sanciones, ya que se podrá producir la inmensa mayoría de los chips y el restante 5% se completará con el proceso de 7 nanómetros en un largo plazo. Solo es cuestión de observar la escala de producción, el rendimiento y la independencia en cuanto a equipos, materiales, software para evitar bloqueos. Si desarrolla esta tecnología por cuestión propia y no depende de terceros, no tendrá que preocuparse por las restricciones. Los productos de China de 7 nanómetros y 3 nanómetros claramente estarán un paso adelante. Huawei ha retomado el primer lugar en ventas, demostrando una vez más su resiliencia. Los últimos cuatro modelos de Huawei han sido un rotundo éxito en el mercado, generando una ola de compras. El Huawei Mate 60 Pro, por ejemplo, se agotó a las principales tiendas y plataformas en línea poco después de su lanzamiento. Se espera que las ventas totales a lo largo de su ciclo de vida alcancen entre los 16 millones y 20 millones de unidades. Incluso en el mercado chino de teléfonos inteligentes, Huawei ha escalado al primer puesto en ventas. Esta serie de logros en ventas refleja la fortaleza y la influencia arraigada de Huawei en la industria. El éxito de Huawei se basa en el diseño superior y el alto rendimiento de sus productos. El Huawei Mate 60 Pro, como producto estrella, destaca por sus capacidades fotográficas, efectos de visualización en pantalla y rendimiento sobresaliente, lo que lo convierte en una elección preferida de los consumidores. Además, Huawei ha construido una imagen de marca sólida y se ha centrado en mejorar la experiencia del usuario y los servicios de producto, lo que ha generado la confianza y el aprecio de los usuarios. Todo esto ha contribuido al excepcional desempeño de ventas de Huawei y su regreso al primer lugar en el mercado de teléfonos inteligentes de China. El potencial de Huawei en la era de la IA es enorme. La vicepresidenta y directora financiera de Huawei, la señora Meng Gung Su, ha expresado el compromiso de la compañía en convertirse en la base tecnológica china para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad en la era de la IA. Huawei planea cooperar con diversos socios para ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con la IA. Su enfoque en la computación, almacenamiento, redes, energía y otros campos posicionan a la empresa como un jugador clave en la potencia informática sostenible para la era de la IA. La inversión y el desarrollo de Huawei en el campo de la IA no solo reflejan su visión y previsión de las tendencias tecnológicas futuras, sino también su sentido de misión y responsabilidad para contribuir al desarrollo tecnológico de China y promover la ampliación generalizada de la tecnología de inteligencia artificial. La influencia de Huawei no solo limita al mercado chino, ya que es reconocida y confiable en todo el mundo. La sólida base técnica y las capacidades de innovación de Huawei han generado avances significativos en la tecnología 5G, teléfonos inteligentes, chips y otros campos. Huawei seguirá comprometida con su misión y valores impulsando la innovación tecnológica y la calidad de los productos y brindando a los usuarios una experiencia excepcional. Para el futuro, Huawei continuará su enfoque en la investigación y aplicación de la tecnología de IA, contribuyendo al desarrollo sostenible y promoviendo la innovación y el progreso tecnológico en China. El éxito de Huawei es fundamental, no solo por el rendimiento de sus productos, sino también por su imagen de marca y experiencia de usuario. Huawei ha recuperado su liderazgo en ventas en el mercado de teléfonos inteligentes, demostrando su fortaleza y potencial en la era de la IA. Su enfoque en la innovación y la tecnología está marcando el camino hacia un futuro más inteligente y conveniente. Esperamos que Huawei continúe liderando la ciencia y la tecnología de China, contribuyendo al progreso científico y tecnológico del mundo. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal. Dejen un me gusta, comenten, compartan, suscríbanse, dejen su opinión y nos vemos en un próximo video pronto.